¡Aranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Hoy, primero de septiembre! ¡Primero de septiembre! Bueno, de algunos que tenemos un rato más de historia, los primeros de septiembre es cuando se leía el informe. El homenaje al presidente, señor. El homenaje al presidente, que así se acostumbraba, que era la pleitesía. El besamanos. El besamanos. El rendir pleitesía. Aplaudirle 300 veces. ¡Gracias, señor presidente! Bueno, pues a eso ya no ocurre. Ya ahora, nada más, primero de septiembre, tendrá que llevar... Me imagino que será el secretario de Gobernación, ¿no? Este Osorio tendrá que llevar a la Cámara de Diputados el mamotreto, que es el informe. Y ya mañana, ya mañana los presidentes ya acostumbran a hacer su reunión, pues con los amigos, ¿no? Sí, señor. Con los amigos para comentar el año, mientras ahí en el Congreso... Ya después se harán las glosas y todo ese tipo de cosas. No lo interpelen, señor. Eso, ahí empezó la cuestión. Cuando los congresistas empezaron a interpelar al presidente. O sea, el presidente, cuando... Es más, chamacos, estaban hasta embarcados los aplausos de cuando los diputados y senadores iban a aplaudir o a levantarse a aplaudir en el momento del discurso. Pero de pronto empezó a suceder que de pronto alguien empezó a gritar ¡No es cierto! ¡Mentira! ¡Radero! Entonces ya no fue tan... Ya no fue tan cómodo, ¿verdad? ¡Espurio! Ya no fue tan cómodo. Y entonces ya se les ocurrió. Hoy por ti, mañana por mí. Pues mira, que nada más vengan a dejar el escrito y ya luego cada quien hace su fiesta en el salón que acostumbre. Les cuento que es primero de septiembre y que ayer la Cámara de Senadores se declaró legalmente constituida para el primer año de ejercicio de esta legislatura 63 del Congreso de la Unión. De entrada, el Pleno votó por cédula y en urna transparente para elegir al nuevo presidente del Senado por 89 votos a favor y 4 en contra el senador panista Roberto Gil fue electo para presidir la mesa directiva el año legislativo que empezó. Una vez electo, Gil dio el discurso de cajón en el que se compromete a permanecer al margen de los intereses de los grupos parlamentarios, a cumplir su tarea con imparcialidad, a una gestión administrativa transparente con estrictísima rendición de cuentas. ¿Cómo acostumbran? ¿Cómo acostumbran? Como es ya uso y costumbre. Tomó protesta al resto de los integrantes de la mesa directiva del Senado y recordó la cita para la sesión de Congreso General hoy a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados porque se concentran ahí los senadores y los diputados. ¿Hay boletos en Ticketmaster todavía? Es decir, bueno, no, no, todavía no en Ticketmaster. Es caballero 50, dama más 30. Como era el blanquita antes, caballero 50, dama más 30. Por si quieres ir a divertirte a ver a los congresistas. Entonces, se reúnen... Ya están rematando los boletos. Ya, ya, ya están rematando los boletos. Se reúnen ahí, echan a andar la legislatura y entonces los senadores se van. Y es cuando ya los diputados hacen su grupo ese que recibe al secretario de Gobernación para recibir en los papiros. Todo ese rollo después de las 5 de la tarde. Bueno, qué aburrido está esto, ¿verdad? Vamos con mi galería mañanera. ¡Órale! Aquí, mis chamacos, vean ustedes. Aquí tenemos esta primera obra de arte. Vean ustedes nada más la pintura que les estamos dando a conocer. Algunos decían que sí era un querubín. Algunos decíamos, pues, ¿qué amaneció nublado? Pues, ¿cómo está el cielo? Pero esta obra, de alguna manera... No, de cualquier manera, acabará siendo histórica. A lo mejor la pintura no vale lo que puede representar un clásico, pero será una pintura que hará historia. Se titula Yo no fui. Y, Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, declaró, de nuevo, por lo del multihomicidio de la Narvarte, en el que fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres personas más, dijo que él, en una conferencia de prensa, dijo que él ni lo hizo ni lo mandó a hacer y que ha habido un linchamiento a priori en su contra. Porque la Procuraduría del Distrito Federal ha dado a conocer los avances del caso y que los hechos se van esclareciendo poco a poco, como todos ustedes han visto y como les consta. Se va esclareciendo todo de una manera que vas diciendo, mira nada más, como si van coincidiendo todas las piezas, ¿no? Poco a poco, al tiempo que se detienen a presuntos involucrados en esos asesinatos. Lo que no dijo el gobernador de Veracruz es que la Procuraduría del DF ha sido muy parca en dar información del caso y que la mayor parte de la información se ha filtrado a ciertos medios. Además, los abogados de los familiares de las víctimas han dicho que las investigaciones de la autoridad no han establecido líneas de investigación claras y que para ellos las declaraciones del primer detenido no son consistentes. Aún más, la Comisión de Derechos Humanos del DF ha promovido que a uno de los detenidos se le aplique el protocolo de Estambul. Eso no es ningún aparato, ni es una jeringa, ni es un ducto. ¿Será algo cochino? No, no es nada cochino. Se llama el protocolo de Estambulía y es para determinar si las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. Ese es el protocolo de Estambul. Eso es en Turquía, señor, aquí no. Sí, desde luego, Estambul es en Turquía, pero si se llama el protocolo, chingado, ¿qué le vamos a hacer? Qué culto, Ramiro. Sí. Bueno, pero así se llama para ver si lo que dijiste fue voluntariamente o te obligaron a decirlo. Con todo eso, y a pesar de que el domingo se detuvo a un ex policía como otro de los participantes en los asesinatos, no son pocos los que creen que las investigaciones de la Procuraduría Capitalina descartaron desde un inicio el móvil político y privilegiaron el asunto de un robo que, por cierto, no se ha dicho que se robaron o un ajuste de cuentas del crimen organizado que según la autoridad de Feña no existe. Acuérdense las filtraciones de que, no, pues una fiesta, echabas ponedores y que estuvieron dándole acá y estuvieron jalándose allá. ¿Ves? Todo este tipo de cuestiones que a la gente también pues la va, la puede influenciar o la puede desorientar, ¿no? Duarte, el de Veracruz, se dice linchado mediáticamente. Pobrecito. No, 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 no hinchado. No, no, linchado. Sí, porque, bueno, evidente... Para que se aclare, señor. Estamos aclarando para que después no diga que lo andan acusado de estar hinchado. Sí, esa ya no sería acusación, señor. Y antes de que nos llamen por teléfono para la réplica, dejamos muy en claro que el señor Flor Manager fue el que dijo ese hombre está hinchado. Díganle dónde vive, señor. ¿Eh? Díganle dónde vive. No, no vamos a decir dónde, ni mejor vamos a decir dónde vive porque además al gobernador ¿qué le importa? ¿Qué tal si te reúnes en un departamentito de la Nárbarte con alguien? Y tú andas diciendo ¡Ay, oye, el gobernador de Veracruz está hinchado! Tanto frutis, tanto frutis. Claro, ¿y por qué está hinchado? Pues por los frutis y los ganchitos que se andan robando en Veracruz. A lo mejor por eso poco le ayuda que durante su mandato han sido asesinados más de una decena de periodistas. Y al menos Nadia Vera lo implicó directamente. Ella lo grabó, dijo algo responsable al señor este si algo me pasa. Duarte no convence. Las investigaciones con sus filtraciones tampoco. Y la espontánea defensa de su causa señor gobernador es su mayor debilidad. ¡Órale! Oigan, chamacos, vean ustedes nada más este cuadro en la galería mañanera. es, bueno, cuántas cosas no habrán pasado así en el país. Nos hemos enterado de, si quieren ustedes 10, 20 o 30, pero esto es para contar por por cientos, ¿no? Crece el escándalo, se llama esta obra, la venta de recién nacidos. Imagínate desde cuándo pasa y en dónde no ha pasado. Pero, finalmente algo se descubre y entonces parece como novedad, ¿no? Qué bueno que se descubre, pero novedad no es. La venta de, ¿eh? Bueno, el mismo Ramiro. Nació en Michoacán y lo vendieron en Guerrero. Bueno, bueno, realmente no lo vendieron. Más bien, te llevas el burro, te llevas un niño de regalo. O sea, fue una oferta promoción, es el principio de los infomerciales. No, 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 No es cierto, señor. Están hinchando mediáticamente. Exactamente, y entonces el burro lo hinchó y lo hinchó durante los, durante los primeros cinco años. Mira, ya son dos hinchadas. Sí, el hijo de la costa. Sí. Bueno, pues este asunto de los, de la venta de los recién nacidos en Sonora está dejando muy mal a la Procuraduría. de ese estado y no se diga al DIF. Una de las mamás a la que le quitaron a su hija para darle en adopción se presentó ante el Ministerio Público para denunciar al DIF Sonora, al que responsabilizó de la sustracción de su bebé. Sí, esta mujer también acusó al procurador estatal que se llama Héctor Careaga, a quien señaló como la persona que le ofreció el dinero para que diera a la niña en adopción. A lo que dijo ella siempre se negó. El caso se complica más cuando esta persona reconoce que entró al Seguro Social a dar a luz con el nombre de otra persona. Cuando intentó componer las cosas acudió al DIF para asesorarse pero ahí le quitaron a la pequeña perdió un juicio en el que la acusaron por abandono de menor. Caso complicado en el que los resultados no nos esperan nada buenos para quienes estén involucrados y que aprovecharon que tenían cargos públicos para sustraer a los menores y además sacar una lana de cada bebé. ¡Órale! ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento seis de la mañana con cuarenta y cuatro estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Gracias!